En Tres en Familia Tenemos una segunda parte de este evento tan bonito y yo digo que cada año se hace mejor y quiero felicitar, extender mis felicitaciones a Naná Marte y a todos los organizadores de esta importante actividad cultural también a mi querido Jan Carlos que es quien se encarga de hacer la coreografía de las chicas y también de los bailarines y a mi querido Juanma que se encarga de darle esas clases a las chicas de pasarela La verdad es que el montaje de la actividad, vestuario de las participantes todo el engranaje ha quedado muy bien y hay personas que creen que es muy fácil usted sabe lo que tiene o lo que conlleva a realizar todos estos vestuarios para que las cosas queden bonitas y bien organizaditas Así que Naná, un beso para ti, todo tu equipo de verdad que hay talento de sobra en ti y cada año pues se hace mejor y más interesante la actividad Un beso para todos Un gran equipo, un gran equipo en este caso en El Reinado estuvo dirigido por Naná Marte pero también el trabajo y la labor que hace Deonisa Salcedo en el Departamento de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Moca a Monín, que la vi, Fajada y a todo el equipo de las fiestas patronales que ha organizado un sinnúmero de actividades para que el pueblo mocano tenga diversión sana y sobre todo se apega a los valores religiosos de nuestro municipio Felicidades a todos y felicidades a todas las candidatas tres en total que yo sé que la pasaron muy bien y aprendieron muchísimo Entre Cres en Familia